...para casi 700 mil jóvenes soñadores, luego que la Corte Suprema mantuviera la vigencia de DACA. Esto frente a los intentos de la administración Trump por desmantelar el programa. Activistas y abogados celebran el triunfo, pero afirman que continuarán luchando por una solución permanente y que beneficie a toda la comunidad migrante. Desde Los Ángeles, California, Socorro Cruz tiene más en vivo. Adelante, Socorro, muy buenos días. ¿Cómo amanece nuestra gente? Hola, Carla, ¿qué tal? Pues aquí en California, imagínate, muy, muy contentos. Nosotros fuimos testigos el día de ayer, hubo un rally y se reunieron cientos de jóvenes, como lo acabas de decir, también activistas y abogados que los han estado representando. Y es que, ¿cómo no? Si California alberga la mayor concentración de Dreamers, se cree que aquí en el Estado hay alrededor de 300 soñadores y el número es mucho mayor de aquellos que no se registraron y no son beneficiarios de DACA. Después está Texas y después Illinois. ¿Cuál es la aportación de todos estos jóvenes? Bueno, te puedo comenzar diciendo que estos jovencitos y los Dreamers aportan económicamente en un crecimiento al país de más de 250 mil millones de dólares y en 10 años su aportación de taxes federales es alrededor de 60 mil millones. Y estamos precisamente en una organización que se dedica a educar a Dreamers, que a su vez educan a futuros Dreamers, más bien a futuros políticos, representantes de la comunidad. Profesor Armando, muy buenos días. Acérquese un poquito al micrófono y cuéntenos sobre este impacto favorable para nuestros jóvenes y qué es lo que hacen ustedes. Muy buenos días. El enfoque de nuestra organización ha sido de utilizar la protección de DACA por medio del permiso que se dice Advance Parole y que le da la oportunidad a los Dreamers a poder viajar al exterior y regresar legalmente. Eso lo logramos por la vía educativa con cinco grupos, casi 200 Dreamers que pudieron regresar a su raíz natal, para estudiar con nosotros y también para poder crear una manera de legalizarlos a su regreso. Ahora, mi hijita, tú con tus compañeras, eras una Dreamer, acércate y cuéntanos qué significa esta victoria y la aportación que ustedes hacen para sus familias, para la comunidad, para Estados Unidos. Sí, claro. Bueno, primero que nada nos da una paz, ¿verdad? El saber que ya hubo una decisión que es positiva porque estamos esperando lo peor, pues se puede decir. Yo creo que nosotros como Dreamers somos responsables de usar nuestro privilegio, porque es un privilegio que tenemos ahorita, para poder continuar abogando por aquellos inmigrantes que no tienen ningún tipo de protección, especialmente los que están viniendo aquí, ¿verdad?, y que están encerrados en los centros de detención. Entonces, nosotros tenemos que abogar por ello. Y sobre todo por sus padres, ¿verdad? Estos jóvenes del profesor Armando aseguran que van a continuar trabajando, educando y sobre todo le piden a todos los que pueden salir a votar que voten estas próximas elecciones. y están buscando, bueno, que finalmente se haga una reforma migratoria. En vivo, desde California, yo soy Socorro Cruz, vuelvo con ustedes a Miami. Eso es lo que todos queremos, que nuestros inmigrantes puedan legalizar su estatus. Gracias, qué alegría. Gracias, Socorro, por tu informe en vivo desde Los Ángeles. Precisamente más adelante, la abogada en inmigración, Jessica Domínguez, va a estar respondiendo en vivo todas tus preguntas. Así que...